Nosotros vamos a hablar con Diego Zucaleja, que está, ustedes saben, recorriendo y realizando el Dakar. Bueno, con mucho calor. Y lo está haciendo su propio Dakar. Claro, su propio Dakar. Diego, nos estás escuchando, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Diego. Usted dijo calor de cuco. Calor es otra cosa. Si acá apenas hacen 45 grados, estamos acá en San Juan. Ustedes pueden ver un autódromo espectacular en medio de la montaña. Es realmente un lugar increíble. Hasta aquí llegan las camionetas, los camiones, las motos, los cuatris. En el Dakar cumpliendo lo que es la tercera etapa. Salimos muy temprano desde San Rafael Mendoza. Muy temprano nos levantamos en el campamento. Ustedes van a estar viendo imágenes de lo que pasaba ayer en estos momentos seguramente. Que es bueno que ustedes pueden ver como Marcoma entraba primero y después segundo. Lo que hoy precisamente se invirtió porque Marcoma se perdió y Depress le sacó ventaja. Se perdió. No solo en la particular, en la etapa de hoy, sino en la general. Le sacó 10 minutos de ventaja el francés al español. Es mucho. Además seguramente van a estar viendo las imágenes de Al-Tiyam. Nacer, el famoso el príncipe. Un príncipe que está corriendo aquí este de Dakar que es realmente impresionante. Que va de costa a costa. Príncipe real. Del Atlántico al Pacífico de Mar de Plata a Lima. 9000 kilómetros nada menos. Es la ruta así que ahí lo pueden ver a Nacer. Y a Peter Harsel y a Orly Terranova que entraba en tercer lugar. Sí, entraba en tercer lugar creo. Hoy Nani Roma Español fue el que entró en primer lugar en la categoría de autos. Y con respecto a lo que pasaba en camiones, un holandés Gerard de Roy, el líder. Y después los rusos, como ustedes saben, los rusos son potencia en materia de camiones. Parece, valga la redundancia hablando de camiones, pero son realmente potencia. Y en Cuatris, Sergio Lafuente I, Alejandro Patronelli, lo decíamos ayer. Argentino, obviamente, amigo de Vivo en Argentina II. Tommy Maffei, también argentino. Y Marcos, cuarto. Esto es lo que pasaba ayer. Todavía están llegando los vehículos ahora. Esto es temprano porque imagínense lo que es. La ruta es muy complicado llegar. Nosotros salimos desde Mendoza para venir aquí. Y hemos demorado más o menos cuatro horas viniendo por una ruta extraordinaria. donde la gente se agolpaba a los costados con banderas, con carteles, saludaba a los pilotos. En la etapa hablamos de la etapa de enlace, no la etapa especial que sí ya es por otro rumbo. Pero donde veníamos nosotros en esa ruta espectacular, la gente no paraba de saludar a los pilotos. Realmente muchísimo entusiasmo para saludar a la gente. Ustedes pueden ver aquí esta pizarra. Aquí se van poniendo los resultados. Como pueden ver, todavía falta muchísimo porque recién están llegando muchos pilotos. Acá pueden ver clasificación general, categoría vehículos. Aquí lo mismo. Falta todavía, como vemos acá, lo que es cuatriciclos. Falta todavía más de automóviles. Y falta también lo de camiones. Y aquí hay algunas novedades respecto de abandonos. Hay que decir que Lorenzetti, ese loco lindo que vendió un departamento para participar de esta competencia, quedó abandonado. Así que realmente, bueno, él tenía un sueño. Lo cumplió hasta aquí. ¿Quién le quitará lo bailado a Lorenzetti? Sin duda nadie. Nadie. Así que nosotros estamos desde aquí. Estamos, la verdad, que disfrutando mucho, como se puede. Este Dakar, realmente las temperaturas no ayudan. Esto hay que decirlo. Pero una experiencia sin duda es inolvidable. La del campamento primero. Seguramente ya mañana van a estar viendo las notas. De cómo es mi barrio. Quiénes son mis vecinos. Cómo me llevo con ellos. Unas notas que van a estar viendo mañana. Además, otra nota con Marquitos Di Palma. Que está corriendo el Dakar. Sí, amigo también de acá, de vivo en Argentina. Está corriendo y nos va a contar su experiencia al modo Di Palma. Ustedes ya saben, está el copiloto de su hermano. Así que realmente imperdible. Y luego lo que es todo, lo que es la preparación de los cuatro. Y hablamos de los hermanos Patronelli. Tuvimos la oportunidad de hablar con un mecánico. Estaban trabajando hasta altas horas de la noche. Quien les habla, este humilde cronista, no durmió, no pegó un ojo. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos ayer de que esta ciudad que se arma aquí, en este lugar. Y como ayer en San Rafael. En San Rafael, una ciudad de 3.000 habitantes, no duerme nunca. ¿Por qué? Porque los mecánicos trabajan toda la noche para dejar a punto las máquinas. Que van a empezar a correr muy temprano, de las 5 de la mañana. Para lo cual, en todo momento, uno escucha ruidos de motos. Ya sea de vehículos o ya sea de grupos electrógenos. Por lo cual, es muy difícil dormir. Según los especialistas, me voy a acostumbrar. Yo no pierdo la fe. En unos días todavía. Así que quien les dice, esta noche, pego un ojo, duermo un rato. Y estoy más descansado para mañana, para seguir con mi ride. Que mañana me va a llevar a nada menos que Chilecito. Vamos a La Rioja, en lo que es la cuarta etapa de este Dakar 2012. Argentina, Chile, Perú. Realmente espectacular. Miren lo que es esto. Yo les quiero mostrar, si se me acompaña, aquí está trabajando parte de la prensa. Sufriendo también las inclemencias del calor. Ahí vemos prensa japonesa. Mucho francés. Chema Pell Diego. Mucho francés. Chema Pell Diego. Es más, Jeremy. Chema Pell Diego, primer grado. Muchísima prensa francesa. Ustedes saben, ellos son los organizadores. Le dan muchísima importancia. De hecho, la nacionalidad de participantes que tienen más números. Pero en este rally, precisamente, son los franceses. Y este autódromo magnífico, en medio de las montañas sanjuaninas, es un lugar realmente increíble. Y tiene las particulares de estar. De momento, uno siente que está en una película. Porque, de repente, pasan helicópteros. Hoy, en el campamento, a la mañana, uno se despierta, empieza el movimiento. Estoy grabando también unas pastillitas muy lindas que seguramente van a ver en otro momento, con otra camarita. Una crónica bastante particular, al modo de vivo en Argentina. Pero, bueno, los movimientos son esos. La gente se mueve, de repente pasan helicópteros. De repente pasan motos. De repente pasa de todo. Todo se mueve ahí, saludan los amigos. Ahí, prensa argentina. Que estáis haciendo un control muy estricto que hace... A ver, vamos a ver si se anima a hablar. ¿Se animará a hablar, nuestro amigo? A ver, un franco argentino ya. ¿Puede hablar el franco argentino? ¿Un minuto? Hoy, hoy, hoy me dice si puede hablar. Venga, venga. ¿Nombre? ¿Nombre? Mi nombre es Oscar. Oscar Chico. Hable un poquito. Oscar Chico. Dígame algo más, Oscar. ¿Qué hace acá en la organización? Acá estoy trabajando para la sociedad ASO. Y hago el control de lo que es toda la sala de prensa. Bueno, ya se dieron cuenta que este hombre es cordobés. ¿O no? Sí. De pura cepa. Pero también te habla en francés. Como, por ejemplo, ¿qué te dice? Porque hace como 10 años que este hombre vive en París. Pero viene acá y colabora con la organización. Y hace el control muy estricto. De hecho, a mí no me ha dejado entrar un portaviso. No, por cuatro días vos podés entrar. Por cuatro días tengo la veña acá de nuestro amigo franco argentino. Gracias, eh. Siga laburando, perfecto. Bueno, voy a tratar de recuperar el retorno. Bueno, así está la cosa. A ver. Esto es televisión, ¿verdad? Hola, hola. ¿Se escucha ahora? Estoy tratando de recuperar el retorno. Espero que sí. Ahora no se escucha, Diego. Hola. Y si no, sigo contándoles cómo se viven. Ahí es nuestro campamento. Vengan. Que nos muestre algo de la carpa. Aquí cerquita, en plena montaña, tenemos nuestro campamento. Este es el barrio que iniciamos hoy. Este barrio lo hemos construido, lo hemos levantado hoy cuando llegamos aquí cerca de las 12 del mediodía. Ahí están las fosas del rayo del sol. Aquí es el campamento. Esta es mi vecindad hoy. ¿Se está sabiendo qué decir? Aquí, en plena montaña. Y esa carpita que sobresale, que sobresale ahí. ¿Cuál? La azul y gris. Semua. No. Semua. Te lo digo en francés. ¿Nos escuchás ahí, Dieguito? Semua. Diego. Resistiendo las inclemencias del tiempo y del viento. Semua. ¿Escuchá, Diego? Erguida. Firme. ¿Escuchá, Diego? ¿Esta? Mirá lo que es. No, mirá. Todas están retirantes y la tuya es un papelón. Mirá, va a salir volando. No, no, no. No, no, no. Se hace lo que se puede, Carla. No me bate al aire. No. Abrila, abrila, por Dios. Abrila, que nos morimos. Abrila. A ver, abrila. Bueno, le voy a mostrar en exclusiva mi humilde morada. Es un dos ambientes, me dijeron. Pero a mí me mintieron. Yo todavía estoy buscando el living, el comedor. ¿Qué te dijo el mosquitero? Me explicó, Carla, que esto es el mosquitero. Te dije que nunca lo tengas abierto. Te pido, por favor. Y ahí lo cerré. Y ahí está mi humilde. Se ve mi mochilita, mi bolsito. Y a dormir. ¿Eh? Diego. Mi bolsita de dormir. Diego. No les quiero contar la temperatura que hacen estos momentos allá. No, no, no quiero saber. No es que ahora te tirás a dormir una siestita cuando cortás el móvil, ¿no? No, tremendo, tremendo. Muchísimo calor. Y en la ruta ni te cuento. Se habla que ayer hacían nada menos que 55, 60 grados. Que es lo mismo que debe estar haciendo hoy. Así que es tremendo. Tremendo. Por eso es tan duro el Dakar, ¿no? Diego, ¿me escuchás? Yo me quedé pensando. Nosotros mañana vamos a tener, por supuesto, la nota que has hecho con la carpa y con todo lo que tiene que ver con tu intimidad. Pero yo quiero saber más del Dakar. Quiero que me cuentes cómo están los pilotos. ¿Cuál es la relación? ¿Se llevan bien? ¿Qué pasa con los periodistas? ¿Cómo se están llevando entre ustedes? ¿Qué está pasando con este cuarto día? Se cortó, se cortó, se cortó. No sé, me llegué a escuchar que quería saber más del Dakar. Igual acá ya se está cortando el satélite. Pero bueno, el satélite. Pero con respecto a lo que decíamos del Dakar, todavía no hay muchas novedades. Están llegando en estos momentos muchos automovilistas, muchos motociclistas. Los camiones llegan últimos, así que no tenemos información de último momento, salvo la que dábamos al comienzo y bueno, y la que dábamos ayer, que eran las imágenes que veíamos. Me toca cerrar acá Felipe, me hace basta, basta, basta. Así que es todo desde aquí, desde San Juan, mañana desde La Rioja, porque esto sigue. Esto sigue. Esto sigue, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego.